qué onda mi gente cómo están en este vídeo vamos a hablar acerca de michael mercado noticia que se publicaba acerca de él pero antes que nada les invito a que se suscriban al canal de su like y su comentario me comenten qué piensan acerca de este tema porque el salvador publicaba una noticia titula así pedro hernández presidente de alianza dice lo siguiente creemos que michael mercado debe ser nacionalizado para el proceso eliminatorio de 2026 y dice así el titular de los albos cree que la eliminatoria está demasiado apretada para el salvador por lo que sería mejor que michael mercado arranque con la azul y blanco hasta el próximo proceso eliminatorio hay que recordarle al señor presidente pedro hernández que michael mercado ahora tiene 29 años si quiere que arranque para el próximo proceso eliminatorio michael mercado estaría teniendo 32 o 33 años una edad promedio a la que muchos jugadores están retirando si bien es cierto michael mercado se puede preparar llegar físicamente bien a lo mejor no va a llegar con la experiencia necesaria para un jugador de su edad en este tipo de competencia porque ya vimos que es completamente diferente jugar una eliminatoria jugar y competir internacionalmente que jugar en la liga del salvador no es quitarle mérito a la liga del salvador pero ya vimos cómo se compite y cómo físicamente a muchos de nuestros jugadores les cuesta llegar y terminar en muchas ocasiones partidos completos o jugar el ritmo al que se juega tres partidos en una semana esperemos que por parte de alianza se brinde la documentación necesaria para que michael puede incorporarse y pueda jugar que si alianza no da el papel que se necesita michael mercado ya no puede jugar para el salvador hasta que ellos lo decidan y pueda él tener su documentación completa de verdad mi gente son cosas que debemos cambiar si queremos mejorar y competir con nuestra selección creo y pienso que si michael mercado tuviera 20 años posiblemente se la creo al presidente de alianza ya tiene 29 años y yo creo que puede aportar desde ya la selección ganando también experiencia y convirtiéndose en los jugadores guíen a los jóvenes en el proceso 2026 quiero saber ustedes qué opinan acerca de esto mi gente los invito a que se suscriban al canal de su like ya saben que activa la selecta el salvador y las pupus sobre todo y son revueltas nos vemos en un próximo vídeo